Hola, bienvenido a mi canal. Melómano. Suscríbete si aún no lo has hecho. En este episodio te explicaré la canción. Ecos de amor, de Jassy y Joy. Empecemos. La canción habla sobre una persona que está experimentando una profunda sensación de pérdida y nostalgia. La protagonista de la canción parece estar recordando a alguien que ya no está presente en su vida. La canción describe cómo esta persona se despierta en la oscuridad y no puede dejar de pensar en la ausente. A pesar de la distancia, siente la presencia de esa persona en su mente y en su corazón. El narrador menciona que puede ver la sombra de esa persona en la luna, lo que sugiere que los recuerdos y la influencia de esa persona todavía están presentes en su vida. Las palabras y los recuerdos compartidos entre ellos ya están gastados y desgastados, pero no importa cuánto se desvanezcan, todavía tienen un efecto en el corazón del narrador. El recuerdo de esa persona suena como un eco en su pecho, lo que indica que su impacto emocional perdura. La protagonista también habla de cómo está perdiendo la razón y cómo encuentra recordatorios de esa persona en todas partes, incluso en canciones y palabras cotidianas. Aunque esa persona está cerca en términos de recuerdos, también se siente distante. La protagonista se aferra a cualquier pequeño reflejo de la persona ausente, pero al mismo tiempo, siente que la está perdiendo. La repetición de la frase ecos de amor sugiere que los recuerdos y sentimientos compartidos entre estas dos personas son lo que queda. Aunque ya no están juntos, esos ecos de amor siguen resonando en la mente y el corazón del narrador. La canción transmite una sensación de añoranza y nostalgia por algo que una vez fue significativo en la vida del protagonista. Hemos terminado. Gracias por ver el video. Te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin.